Bueno, buenos días, muchísimas gracias a los organizadores, es un placer y es un honor estar en esta conferencia tan importante hacia el desarrollo del país. Yo quiero focalizar en educación, tengo poco tiempo, van a ver algunos slides, y nuestra asociación ha trabajado mucho en la información que da la OCDE y que nos ha permitido comenzar este camino al desarrollo educativo. Allí ven transparencias de diferentes estudios que hemos hecho en base a los exámenes PISA, que es un instrumento que utiliza la OCDE de evaluación y de datos rigurosos. Estos fueron los últimos que tenemos, ahora lo voy a comentar, son del año 2012. En el principio nosotros le llamamos, no logramos mejorar porque los resultados de Argentina han sido muy malos. Luego nos preguntaban cómo salir de este lugar, y hicimos el trabajo sobre pistas para mejorar. Y el tercero que fue con algún compromiso político fue trabajar todos juntos en contra de la desigualdad educativa. Y digo esto que es importante porque en el año 2013 cuando sacamos este informe tuvo un prólogo del actual presidente Macri, del candidato Massa, del candidato Sanz y del candidato Urtubey. Es decir, que hubo algo que nos unió en los dichos hacia la educación y ahora yo pido que esta unión sea en los hechos, es decir, llevarlo del dicho al hecho. Así que vamos a ver algunas transparencias que nos ayuden en tratar de identificar el estado de situación primero y luego las oportunidades y desafíos. Con esta transparencia vemos en un slide lo que significa el estado de Argentina dentro de la ódito de los últimos datos que son del 2012. Pero acá quiero empezar remarcando que en el año 2015 Argentina frente a la OCDE fue descalificada porque sus resultados de la prueba PISA no pudieron ser validados. Lo cual también es un llamado de atención en la rigurosidad que tenemos que tener en la Argentina con respecto a los datos. Fíjense que Argentina está a 59 entre 65 países evaluados, la última información de OCDE-PISA. Ciudad de Buenos Aires está un poquito más adelante. América Latina la van a ver atrás. Y los países más importantes, digamos, en educación que han tenido buenos resultados educativos y continúan haciéndolo son muchos países de Oriente. Hablaban antes del caso de Corea del Sur, que es uno de los países que se involucró en la OCDE y está entre los primeros en sus resultados educativos. Y conocemos el caso de Finlandia y algunos países de Europa que han tenido mucho éxito. Ahora, quiero hacer hincapié en la evolución de Argentina en la OCDE desde el punto de vista educativo. Fíjense que allí comenzamos en el año 2000 con Argentina como líder de América Latina en los resultados frente a estos exámenes. Luego tuvimos una caída muy abrupta del 2000 al 2006. Argentina fue el país que más cayó en el mundo en su capacidad lectora. PISA evalúa tres grandes competencias, la comprensión lectora, las ciencias y las matemáticas. En el 2006 nuestra caída fue abrupta, luego mejoramos un poco, pero sobre los últimos resultados del 2012 estamos un poquito por debajo de lo que teníamos en el año 2000. Y este gráfico nos muestra qué países vecinos, no me quiero comparar con Finlandia o con Japón, pero fíjense Chile, cómo mejoró, algunos países como Colombia, inclusive Brasil, que nos han superado, que esto marca también un cierto incentivo para la Argentina. Si nosotros tuviéramos que mejorar en fútbol seguramente todos lo tendríamos en la cabeza, pero cuando sucede en educación estas cosas no las tenemos presentes y creo que hay que tomar conciencia. Con lo cual el estado de situación es grave, como veíamos en los gráficos anteriores, entonces vamos a ver qué oportunidades nos presenta la OCDE. El estado de situación indica, esto no lo dije antes, pero Argentina tiene un 66% de alumnos de 15 años que no pueden resolver un ejercicio simple de matemáticas. Los datos de las pruebas a aprender en Argentina hasta elevan un poquito más este porcentaje, llega al 70%. Y el 50% sigue con este número de no comprensión lectora, no comprenden lo que leen, y tampoco puede resolver un ejercicio simple de ciencias. Entonces, ¿qué oportunidades nos brinda a nosotros la OCDE? En primer lugar, como ya ha sido mencionado, nos brinda una oportunidad muy importante para identificar las reformas que debemos hacer. Acá tenemos que hacer un cambio copernicano en la educación, creo que esto todos lo saben quienes están cerca del mundo educativo, por lo que significan los cambios tecnológicos y el aceleramiento de los cambios en estos últimos años. Sabemos que estamos educando a una población de alumnos que no sabe los trabajos, no sabemos los trabajos que van a tener, no sabemos tampoco las tecnologías mismas que van a tener que dominar, pero lo que es peor, no sabemos los problemas sociales que todo esto implica, la inteligencia artificial, la robótica, la biomedicina, y todo esto lo que significa para aquellos alumnos que se están educando hoy. Con lo cual, la OCDE tiene una recomendación de diseño de políticas públicas, que es fundamental y está en todos los papeles que elabora la OCDE, que realmente son muy profundos, y hace mucho foco en el aprendizaje. Hoy, más que en la educación, se habla de aprendizaje. Nosotros tenemos una virtud allí, que nuestra Constitución Nacional habla del derecho de aprender, cosa que la Argentina no está haciendo. Si hablamos de los números que hablábamos antes, de incomprensión lectora, Argentina no está aprendiendo, y eso tenemos que tomar conciencia como clase dirigente. Fíjense que también entre estas recomendaciones de la OCDE ya está la conversación, el consenso, con diferentes actores. Este no es solo un partido que juegan autoridades y gremios o docentes, sino que evidentemente tenemos que hacerlo, tenemos que conversar y tenemos que llevar al consenso con sindicatos, pero también con asociaciones empresariales y con padres, medios de comunicación, empresarios en general, porque la nueva educación significa que la escuela se va diluyendo y los entornos de aprendizaje son mucho mayores, lo que brinda un celular, lo que brinda una laptop, con lo cual eso hace que la tarea de todos nosotros se convierta en esencial. Respecto a las estadísticas y los programas que tiene la OCDE, estas son la herramienta que nos va a ayudar, digamos, fundamentalmente en las mejores prácticas que tenemos que adoptar. Aquí tenemos que tomar conciencia de lo que significan este trabajo con los datos, como dije antes, pero especialmente de los recursos que vamos a tener que invertir. Hay un número que maneja la OCDE, que lo acaba de dar en un último informe que vemos a continuación, que es el informe sobre Hispanoamérica, donde habla de 50.000 dólares por alumno y los que gastan más. Para ponerles un ejemplo, Luxemburgo, Suiza, gastan 180.000 dólares por alumno de 6 a 15 años por año. Nosotros estamos mucho más bajos, no tenemos el dato exacto, es decir, eso es un dolor. Justamente por no haber estado en el 2015, esa imagen de la izquierda no refleja el gasto de Argentina, pero es bastante menor que ese número. Por lo cual, eso también lo vamos a tener presente, porque estar en la OCDE y seguir estos datos educativos va a significar mayor inversión. Pero qué mejor que invertir en futuro, invertir en educación, que es la palanca de desarrollo del país. Acá quiero mostrar también algunos ejemplos de otros datos y de otros exámenes y de otros instrumentos que vamos a tener que adoptar. Por ejemplo, el PIAC, que es el seguimiento de las competencias de los adultos. Hoy la educación es para toda la vida, no termina a los 17, 18 años, son los estudios superiores. Y estos exámenes muestran las competencias de los adultos en cada uno de los países. Así como TALIS, que es un examen que se refiere especialmente a las experiencias internacionales en enseñanza y en aprendizaje. Que como dije antes, son mucho más amplias que aquellas que teníamos nosotros cuando estábamos en el aula, por lo que significan las nuevas tecnologías y la aceleración de los cambios. Quiero también focalizar y precisar acá cuál es el verdadero desafío que tenemos. El verdadero desafío no es sólo tener todos estos instrumentos o institucionalidad en la educación, sino tenemos un gran desafío con la gobernanza del sistema. Acá no sólo vamos a mejorar la educación haciendo una capacitación para directores y docentes, sino también para los funcionarios que van a llevar la gobernanza del sistema e implementar las reformas y justamente a reformularlas. Allí tenemos que estar muy cerca. Argentina tiene 24 jurisdicciones educativas, es decir, las provincias, y una 25 que es el Estado Nacional que va a tener esta enorme tarea de coordinación. Allí tenemos un enorme desafío. Después tenemos otro enorme desafío que son las nuevas pedagogías. Ya el aula, la escuela, nuestros hijos, nuestros nietos no van a aprender igual que nosotros. Los entornos o los nuevos entornos de aprendizaje significa que tenemos que estar muy atento a lo que significa el aprendizaje basado en proyectos, las redes de tutorías, una serie de nuevas formas de enseñar, donde de vuelta el rol de los padres, el rol de diferentes asociaciones y diferentes entornos, como pueden ser también los medios de comunicación, van a tener que estar presentes. Especialmente por lo que son las competencias del siglo XXI, que no son solo cognitivas, no son solo de conocimiento, sino de poner en juicio qué es lo que se brinda como conocimiento, que ya está a un clic de distancia. Y por eso se habla de educar en criterios, educar en valores, educar en sociabilidad. En este marco tenemos dos grandes desafíos. Primero, un gran acuerdo federal sobre lo que queremos en educación para nuestro país. Allí tuvimos una primera descripción, ustedes lo recordarán, hace un año atrás, de lo que era el plan maestro. Yo no sé si ese plan, lo formulo como pregunta, continúa, porque yo era el Parlamento con una serie de metas, habían hablado más de 108 metas. Esa es una enorme necesidad de que la deberíamos tener clara, porque la educación en Argentina, esto está previsto por ley, es prioridad nacional y es política de Estado. Entonces, si no tenemos con claridad este plan, va a ser difícil que la OCDE nos ayude. Entonces, también quiero ahí hacer foco sobre el último punto que quiero dejar como reflexión, que es el desafío de la educación frente a la inequidad argentina. Argentina tiene una gran desigualdad, tiene un país, pero diferentes educaciones. Depende de dónde nace un chico, va a tener un futuro mejor. Es decir, no es lo mismo nacer en Catamarca que nacer en Ciudad de Buenos Aires o en Córdoba. Entonces, allí tenemos el mayor desafío, creo que los números de la UNESCO, que están acá reflejados en este slide, marcan que los alumnos en edad escolar son más del 40% debajo de la línea de pobreza. Entonces, la gran reflexión que creo que es necesario que nosotros hagamos es que entendamos que no tenemos una varita mágica con la OCDE, tenemos una varita. La magia creo que la va a poner el compromiso de la clase dirigente argentina dándose cuenta que la educación es el instrumento para el futuro y el desarrollo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.